Se parece un poco al rastro del retoño, ¿no? ¡Claro! Si hubiera cientos de manzanas en varias filas distintas. Bueno, si caen las suficientes o son derribadas por el viento, tal vez. O animales. Lo que quiero decir es que hay muchas explicaciones posibles. Y una de ellas es el gran retoño. Y las demás no lo son. Eso no es lo que creías cuando eras pequeña. ¿A qué te refieres? Tu hermana se volvía loca por atrapar al gran retoño cuando tenía tu edad. Como tú ahora. Peor incluso. Oh, ¿es en serio? Cuécanos, abuela. Bueno, debió ser en la última confluencia, supongo. Yo tenía que estar cuidando a tu hermana, pero era más escurridiza que una manzana. Ah, pues ya. Trae tus zancas aquí. Tu labor es ordenar las manzanas. Lo siento, abuela. Debo revisar mis trampas porque el gran retoño podrá escapar. ¿Dónde habré puesto esa trampa? Por mis cascos. ¿Dónde está esa potranca? Pasó la mitad del día metida en esa trampa. Y no pude ayudar con la cosecha por estar siguiendo un cuento infantil. Sentí culpa de que otros trabajaran más por mí. Y decidí en aquel instante que ya estaba grande para perder más tiempo en el gran retoño. Ah, terminamos la cosecha muy bien. Pero nos reímos de esa anécdota por años. Yo aún sigo riendo. Lamento todo eso, Applejack, pero... ...cambiaría si ponemos trampas juntas, como prometiste. Además, terminaríamos más rápido y no nos perderíamos la cosecha. Entonces, cascos a la obra. ¡Gracias!